¿Cómo están todos amigos de Canal 2? Nosotros somos bastante de la teoría conspirativa y acá el episodio se mueve, parece la mesa de Pepe Argento Somos muy de la teoría conspirativa y hay leyendas urbanas que tienen que ver como bueno, viste que tienes el viejo de la bolsa tenés las viejas perreras estas camionetas que pasaban levantando las mascotitas pequeñas para tener algunos fines expurios, ¿me entendés? Tal vez experimentos nosotros para saber todo lo que es verdad o no, preguntamos al hombre de la bolsa no nos le preguntamos al que sabe un montón José Domenech que derriba mitos y nos explica qué hay de cierto en la leyenda de la perrera Las oportunidades que vienen en relación a lo que hablamos la semana pasada que era de rabia, es el tema de las perreras y se ha creado un mito alrededor del tema de las perreras y cómo funcionaban Las perreras estaban en la década de 70 hasta la década de 70 en la Argentina porque había muchos casos de rabia en la provincia de Buenos Aires estaba circulando el virus la variante de virus terrestre que se transmite muy fácilmente entre perros y gatos llegó a un pico de 14.000 casos en animales y por la cercanía a las personas eso representa un riesgo muy alto hubo 15 casos en personas y recordemos que todos estos casos son mortales ya que la rabia, una vez que manifiestan los signos es incurable entonces eso representaba un riesgo muy alto entonces se empezaron a actuar estas perreras lo que hacían era levantar perros y gatos sin dueño se esperaba un periodo de tiempo si no aparecía el dueño se sacrificaban estos animales esto era muy cruento pero en ese momento era necesario porque era un problema de salud pública por suerte se controló esa variante de virus se controló hoy tenemos como lo explicaba en la zona pasada la variante aérea la que transmiten los murciélagos y el control se realiza hoy desde los centros de zoonosis o sea las perreras se reconvirtieron en centro de zoonosis que realiza ese control a través de las castraciones el control poblacional castrando perros y gatos, machos y hembras a una edad temprana para evitar la reproducción indeseada y que estos cachorros terminen en la vía pública sin dueño y sean potenciales transmisores de esta o de otras enfermedades y con la vacunación antirrábica que es anual, es obligatoria y es gratuita entonces esta reconversión hizo de que se pueda controlar de otra manera con la ayuda obviamente de las personas siempre si no hay una tenencia responsable de animales si no controlamos nuestros animales dentro de nuestra propiedad la situación puede cambiar pero esperemos que se mantenga de esta manera bueno, muchas gracias muchas gracias vos sabés que en realidad claro, tiene tema de conexión Gusti, viste Domenech está como preso en el extranjero viste es como un lugar así no es específico donde está pero bueno estés donde estés José te queremos te extrañamos y te agradecemos tus conocimientos nos vemos la próxima gracias gracias gracias